Saco Gis Medi-Kal Popadre to Aj lúvaj Saco Gis Medi-Kal Moro i-lo Mandu-Kal Moro i-lo Sichoro Minni-Ala Volca-lo Deva, Deva Parate Va Sostarcato Tu Kedā Murei Traz Mandarla Medi-Kal Medi-Kal Popadre to Aj lúvaj Moro i-lo Sichoro 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 Mindi-Ala Palabla Volca-lo Deva, Deva Parate Llevo, sostarcado tú, ¿qué tal? Múrre, prás, mandarlán. Múrre, prás, mandarlán. Múrre, prás, mandarlán. Múrre, prás, mandarlán.